La voz a ti de vida, cita mensual con la literatura joven, de la mano de la asociación Naufragio. Dirige y presenta Manuel Guerrero, colabora Radio Atalaya de Cabra. No sé si se recordará, en la primera época cuando presentábamos la revista en el bar El Chato, que una vez coincidió un partido de fútbol y había como el bar dividido en dos frentes, el fútbol y los que prestaban la revista. Y incluso era como, bueno, no es que no... la gente puede decir, mira, estos están ya a los suyos. No molestamos, pero tampoco quiere que les molestemos a ellos. Entonces es algo sobre lo que tenemos que ser conscientes y no enfadarse, simplemente aceptar lo que es así. Y que la cultura, por así decirlo, pues no es de interés general. No sé. Y, por lo tanto, después de todo el camino recorrido, ¿qué queda por hacer por la cultura desde la Asociación Cultural Naufragio? Yo creo que cada vez nosotros estamos haciendo un montón de actividades muy buenas y de distintas temáticas. Ya tenemos el recital de poesía amorosa, el de varios idiomas, el de poesía religiosa. Yo creo que estamos tocando varios frentes. Hubo uno, tú corrígeme si me equivoco, pero uno sobre el rap, ¿no? Que yo creo que eso atrajo a un público más joven. Exacto. El rap poético que lo convocamos fue muy bien el primer año, no también el segundo. Y, en verdad, que fue muy llamativo, dedicado además a Miguel Hernández, que es muy curioso, suena muy bien rapeado, para mi sorpresa. Yo creo que eso, que hay que, no sé, reinventarse y adaptarse a todo lo que nos vayamos encontrando cada año, porque no podemos planear nada con mucha antelación, porque a lo mejor llega un mes en el que se nos ocurre una idea y puede ser muy fructífera. ¿Y qué esperas de naufragio en los próximos años? Pues, como mínimo, que siga ya con la misma intensidad que ahora. Y ahora que tenemos nueva directora ejecutiva, que desde siempre ha estado participando y con una ilusión enorme, siendo una colaboradora como la mamá, pues ahora que es la jefa, seguro que esto va a seguir igual de bien como hasta ahora. Yo confío mucho en ella. ¿Algo más que aportar respecto a la entrevista sobre naufragio? ¿Algo que aportar? Bueno, pues que me siento un privilegiado por participar en ella. Como dije antes, no creía que fuésemos a llegar tan lejos. Yo recuerdo cuando me decían que, en aquel inicio, como tú has comentado, que era un fanzine, me preguntaban, pues la vamos a llevar al ayuntamiento que no debe tener. Y yo me decía, pero, ¿tú te estás oyendo? Porque yo no creía que nos fueran a dar nada, ¿no? Era, yo creía que iban a pasar de nosotros y bueno, fue una sorpresa. Ya no solo el ayuntamiento de Cabres, sino también el de Lucena. Entonces yo flipaba más todavía, pero bueno, la verdad que muy bien, estoy contento. Como el otro día recordaba José Manuel Valle, ¿no? Eran fotocopias, con fotocopias y grapas. Sí, con grapas, en blanco y negro y era siempre, venga, que vamos a hacer otra, enviar más cosas. Claro, yo lo hacía, pero como he comentado, no pensaba que, digo, bueno, yo lo hago, pero ¿para qué? Si esto no va a llegar a ningún lado. Se sorprenden mucho los que solamente han conocido este tapo de la revista, el número cero, el número uno. Claro. Totalmente distinto, otra historia. El formato, digo, ahora hemos mejorado bastante. Y gracias también a Naufragio, con la asociación, en la que participé, gracias también a ti, ¿no? Porque claro, yo colaboraba en la revista y como estoy diciendo, pues yo era un descreído en estas cosas. Yo no pensaba que fuera más. Entonces ya me hablaste que íbamos a crear una asociación y entonces cuando yo decía, no me lo puedo creer, era una asociación también sobre esta. Y al final me animaste, participé y la verdad que estoy encantado. Me alegro, me alegro mucho. Pues vamos a aprovechar estas palabras de José Manuel Moreno Millán para hacer un descanso con una milonga que se llama Papa Baltasar, ya que estamos en época navideña, una especie de villancico sobre la pobreza y sobre la tristeza del padre que no puede darle regalo a su hijo. Bueno, escrita por el poeta Homero Manzi y convertida en esta milonga que se llama Papa Baltasar. Dormite mi niño Pedro que está por llegar, envuelto de nube y cielo, Papa Baltasar. Llenita su alforja blanca, con cien matracas, con un tambor y un trompo de cuerda larga y un tren de carga y un carretón. Dormite mi niño Pedro que está por llegar, al tranco de su camello, Papa Baltasar. Un ángel nació en Oriente, el pelo color de té, lo acompañan dos palomas y un burrito de Belén. Tres reyes buscan su cuna, detrás de una estrella azul, la madre, madre María y el niño, niño Jesús. De mi niño, niño Pedro, no te vayas a olvidar, que mi niño es el más negro y el más pobre Baltasar. Mi Pedro escribió una carta a Papa Baltasar y un ángel con alas blancas la pudo llevar. Mi niño ya está soñando con la matraca, con el tambor y el trompo de cuerda larga y el tren de carga y el carretón. Dormite mi niño Pedro que está por llegar, envuelto de nube y cielo, Papa Baltasar. Él quiere un soldado nuevo, una espada y un fusil, y para subir al cielo un globito de candil. Él quiere un payaso blanco, también un ferrocarril, y un oso de pelo largo y un gatito de acerrín. De mi niño, niño Pedro, no te vayas a olvidar, que mi niño es el más negro y el más pobre Baltasar. ¡Gracias! Hola, bueno, sigo aquí. Soy José Humillán, como me llamo mucho. He dicho tantas veces que no creía en los orígenes de la asociación que me han permitido que lea algunos de los relatos. Ahora me tiene que enfadar con ellos y voy a leer un par de ellos, de coraje. El primero, Maldita lluvia. ¡Maldita lluvia! Si el tiempo seguía así, Carlos no podría llevar a Sara de excursión por el bosque. Seguro que allí, bajo la luz de las estrellas, le robaría su primer beso. Era increíble. Por fin había aceptado acompañarlo para ver las constelaciones. Todo era perfecto. Iba y se pone a llover. ¡Qué fastidio! Cuanto más miraba por la ventana, más se enojaba. Y para colmo, su padre, Pablo, estalló de júbilo con las primeras gotas. ¡Es fantástico! Ya creía que la prolongada sequía me iba a estropear la cosecha. Pablo era un hombre tranquilo, amante de las cosas sencillas de la vida. Perdió a su mujer hace tres años. Desde entonces, sus hijos lo eran todo. Carlos, y cómo no, Isabel, su hija mayor, que estaba a punto de llegar. Había pasado el curso en la universidad de la capital y llevaba casi nueve meses sin verla. Todo iba a cambiar. Una gran sonrisa estaba tatuada en su rostro. A lo lejos, unas luces fugazas parpadean, iluminando el campo en esa tormentosa noche. El coche se había salido de la carretera y se había estampado contra un árbol. El asfalto mojado le había jugado una mala pasada. El policía local la reconoció enseguida. ¡Qué pena! Mira, ha fallecido con la sonrisa en los labios. Aún respiraba cuando la encontraron, pero a los pocos minutos nada se pudo hacer por ella. ¿Dijo algo antes de perecer? Sí. Comentó que la lluvia haría feliz a su padre. Y bueno, traigo otro más alegre, para quitar este vestido. Se llama Eternal Runner y creo que va a salir en la segunda antología, si no me equivoco. Pues la primavera asomaba entre las nubes. El frío polar terminó por extinguirse y las conversaciones sobre cómo proteger la garganta dieron paso a charlas sobre fiestas de cumpleaños y más que dadas nocturnas. Los jóvenes siempre vienen bien. Los almendros ya estaban en flor y los fotógrafos aficionados querían captar el momento. Corrían riendo, hablando, evitando a los perros que iban en busca de una pelota, a los niños que se cruzaban sin mirar, a los jubilados que ocupaban todo el carril, a las chicas que corría más que ellos y que no paraba de hablar. De regreso a casa se sentían rejuvenecidos. La luz de la tarde les anunciaba muchas horas de las que aún podían disfrutar. Pero ellos seguían a lo suyo. Te voy a pasar un manual sobre estiramiento. No puede ser que te pares y ya está, tío. En el portal se despidieron. Al día siguiente quedarían para ver el partido. Cuando acabas las clases de la escuela de idiomas te doy en turno. La vida con frecuencia suele ser perfecta. Y ya le paso a Manuel y a Irene. Muy bien. Después de darle paso a la lectura, porque evidentemente eso no había pasado, disculpa por ello, pero bueno, ratificar de saber y errar es humano. Continuamos con el programa y hablando sobre la asociación. En poco más de 10 años hemos vivido experiencias variadas, desde las serias, políticamente correctas y exitosas, hasta lo más divertido y desastroso. Saigón, naufragio. Los problemas pueden comenzar con el nombre de la asociación. Funcionarios de registro, impresores, políticos o amigos nos conocen como naufragio, sufragio, entre otras variantes. La mejor anécdota con naufragio ocurrió en 2009. Al ir a encargar unos catavinos eigrafiados con el logo y el nombre de nuestra asociación, para entregarlos a otras asociaciones amigas, la persona que nos atendió, tras apuntar el nombre de naufragio, dijo me parece una gran labor la que hacéis, aunque me pregunto, ¿cómo podéis ayudar en los naufragios si en Lucena no hay costa? Y no solo se equivocan con el nombre, sino que se apropian de éste. Los miembros de naufragio somos saigonistas, pero algunas personas han empeñado en celos sin tener ninguna relación con la asociación. Nosotros también hemos cometido errores, no indicar el lugar de un acto o presentar a algún participante como un premio Nobel. Aunque no sea directamente nuestra culpa, una publicación sin errata es casi un milagro. La portada del número 7 apareció como 6. O un texto de Javier Lostalé, perdón, que procedía del libro No lo entiendo. También podemos calificar como anecdótico la ausencia en nuestros actos. Incluso alguna vez hemos echado del menos al presentador, pero sobre todo al público. Tal vez la culpa sea de que algunos de los saigonistas se explayan en sus intervenciones. Y bueno, vamos a preguntarle a los saigonistas Sensibudia y Mario Morales qué experiencias y anécdotas han vivido con la asociación. Sensibudia, que nació en Lucena en 1993, una joven y entusiasta autora, que sobre todo suele acompañar con su música la actividad de naufragio, pero que desde hace poco tiene una responsabilidad mayor, que es la de dirigir esta nave para ver si naufraga más. Y la acompaña Mario Morales Casa, que nació en Cabra en 1990, que es un joven filólogo apasionado por la cultura y lo ha demostrado organizando una charla literaria bajo la cima de Cervantes. O la coordinación en el abierto de poesía joven en Cabra, de la que nos dijo hace poco que pensaba realizar una segunda edición. Y aquí los tenemos. Muy buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días, Manuel. Sensi. Dime. ¿Cómo supiste de naufragio? ¿Qué te animo a formar parte de ella? Pues supe de naufragio hace unos cuatro o cinco años o así. Y supe de ella a través de mi amigo Manuel Delgado, que está aquí también hoy, y con el que he compartido muchos años, muchas experiencias y, por supuesto, muchas anécdotas que han tenido lugar en algunos de los actos de nuestra asociación. Él me habló de ella y gracias también a nuestro profesor Enrique Cortés, que comenzó a colaborar con él en la noche de relatos de terror que organiza desde hace aproximadamente ese tiempo, ¿verdad? Cuatro o cinco años. Así la conocí y por Manuel Delgado estoy en ella. Mi primera colaboración fue Cantando un tango, no sé si lo recuerdas. Fue el regalo de boda de Manuel Delgado para ti y para Isma. Y, bueno, yo nunca había cantado en público, bueno, con un público tan grande para mí, ¿no? Y, bueno, lo recuerdo como anécdota también porque fue muy gracioso porque Manuel se equivocó un poco tocando. Yo metí la pala también, nos corregimos muy bien. Y, nada, eso cuenta como anécdota y lo recuerdo con mucho cariño. También a partir de ahí descubrí que en la asociación podría proyectar mi expresión, mi creatividad y el deseo de compartir cómo veo la realidad, cómo siento las cosas y estoy muy agradecida de pertenecer a ella. Y tú, Mario, ¿cómo supiste de Naufragio y por qué decidiste entrar en esta asociación? Pues mira, Irene, a Naufragio Seigón la conocí hace alrededor de un año, sobre todo a través de la prensa, por medio de revistas y la televisión, en las noticias, en Atalaya Televisión. Y ya solamente ver gente que de forma altruista y que eran apasionadas por la cultura daban la cara en los tiempos en los que corren, pues despertó mi curiosidad y también hizo que le guardara empatía. Y es que me siento ya reflejado en ello, ya en un hecho, antes era algo aparente. Y también me gustaría darle mérito a dos personas que también posibilitaron mi entrada, que tuvo lugar en abril, concretamente en la Semana del Libro, que como ha dicho Manuel, estaba coordinando el primer abierto de Poesía Joven aquí en Cabra. Y una de ellas es Sensi Budía, que hoy es ya la presidenta de nuestra asociación cultural, por lo que le doy la enhorabuena y le deseo lo mejor para este futuro que vamos a compartir juntos. Y a Sensi la conocí en abierto de Poesía en Córdoba. Y la verdad, siempre ha sido una chica muy animosa y también me motivó para estar aquí con vosotros. Y otra chica que apareció en mi vida por entonces fue Carmen Fuentes, que conocí en el mes de febrero. Y también me despertó curiosidad, la labor y me testimonió lo que se hacía aquí. Y ya lo he podido comprobar y estoy súper encantado de estar con una asociación de gente tan diversa y con una profunda calidad literaria y humana. Mario, algo sigue contigo. Vale. ¿Tú crees que es necesaria este tipo de asociación en tu localidad y en la sociedad en general? Por supuesto, Manuel, más que necesaria. Toda asociación que hoy en día promueva, combine pensamiento crítico y, además, creación, debería ser bienvenida y apoyada por la sociedad. Quizás, como ha dicho José Millán, no seamos muy comerciales. La poesía no es lo más comercial que existe hoy en día. Pero nosotros tenemos la labor de seguir en batalla y de hacernos ver, ser notorios y de ofrecerle a la sociedad, a la población, que estamos a disposición de fomentar el espíritu crítico y luchar, como bien dice nuestro estatuto, contra la decadencia cultural que existe hoy en día en Occidente. ¿Y cómo valoraría las actividades que estamos realizando? Pues muy bien. La verdad que en Naufragio una de las cosas que he encontrado ha sido la diversidad, actividades de toda índole y muy atractivas. José Millán ha comentado un recital de poesía amorosa. Este año estamos intentando o queremos proponer que en vez de poesía amorosa sea poesía desamorosa, para darle una variante. Bueno, el amor siempre tiene todo tipo de cabida. Evidentemente, el desamor también es el amor. También tuve la suerte de poder, en este mes, en diciembre, de llevar poesía social junto a la asociación al Centro Social Rey Heredia de Córdoba, que ellos están haciendo una labor muy solidaria y humana por gente que no tiene recursos o gente que ha sido marginada u oprimida o silenciada institucionalmente, pero cuyas vidas están llenas de dignidad. Y, por ejemplo, recuerdo también la velada poética que hacemos en la Fuente de Río, que como anécdota hice una locura porque me acababa de salir de una intervención quirúrgica, concretamente una etnia, y al día siguiente me planteé con 12 grapas allí por estar con vosotros porque verdaderamente no ha sido mi mejor año, por no decir el peor que vaya a tener, y os considero parte de mi familia y de mi vínculo de amigos. Así que solamente tengo palabras de elogio y ganas de seguir creciendo con vosotros y evolucionando en todos los aspectos. Bueno, Sensi, ahora te preguntamos a ti. ¿Tú crees que los gabrenses y los lucentinos son conscientes del trabajo que realiza nuestra asociación? A ver, esa pregunta es un poco… A ver, todos los lucentinos y todos los gabrenses, pues, hablando así de generalidades, pienso que, bueno, no se puede hablar concretamente nada, pero sí es cierto que pienso que el problema o el personaje antagonista en este sentido, siempre serán el interés y la transmisión exitosa o no que se le da a nuestra labor. No podemos generalizar porque, al igual que muchos lucentinos y agabrenses, nos conocen y nos apoyan muchísimo. También otros muchos no han oído hablar de nosotros, a pesar de la labor de publicidad por las redes sociales y, en fin, otros centros e instituciones culturales. El problema está en que hay muchas personas que no se mueven por estos entornos. Entonces, muy difícilmente nos conocen. También nos conoce mucha gente a través de la radio. Yo he oído a mucha gente felicitarnos por esta labor que llevamos a cabo. Y, pues, pienso que, bien por el escaso interés sobre la cultura en general o el desconocimiento de la asociación o de las actividades que se realizan, puede darse el caso de que una parte de los lucentinos y una parte de los gabrenses pues no se vuelquen tanto con nosotros. No sé, creo que los aspectos a mejorar en este sentido siempre están relacionados con la publicidad tanto de forma tradicional con el boca a boca como con las nuevas formas más innovadoras de transmitir información, las redes sociales, el blog y la radio. Bueno, ahora también te voy a hacer otra pregunta difícil, como la hemos hecho a Millán. De los asociados y de la gente que se involucra con naufragios, con su creación, ¿quién es la persona o personas que más destacaría? Bueno, pues, como bien ha dicho Millán, destacar de un grupo de 50 personas a alguien o a un grupo reducido es muy complicado porque todos, todos, absolutamente todos los que componemos naufragios aportamos algo y la verdad que me siento muy orgullosa desde hace mucho tiempo de pertenecer a esta asociación porque puedo compartir conocimientos, lecturas y, bueno, amistades sobre todo pues con poetas que yo admiro mucho, como es el caso de Manuel Guerrero como poeta, lo admiro, como amigo también y, bueno, por decir algunos nombres mi querida Carmen Fuentes que como ya declaré una vez, estoy enamorada de su poesía de su sinceridad y su claridad claridad, perdón también a Luis Ángel Ruiz me gusta muchísimo su estilo, su forma de clamar la palabra, el sentimiento, de describir y, bueno, podría seguir, diré unos cuantos José Manuel Pozo, que hoy también nos acompañará tiene una poesía que, bueno, para mí, que soy un poquito así existencial y muy sentimental me aporta mucho lo mismo digo de Manuel Delgado y, por mencionar algunos más, porque no terminaría nunca esta lista también tengo que destacar la poesía de Jesús Cárdenas y de Antonio J. Sánchez Bueno, creo que es hora de pasar a la lectura Vamos primero contigo, ¿vale, Sensi? Vale ¿Qué vas a leernos? Pues, yo empecé a publicar en Saigón en el número 20 con un poema muy pequeñito que, bueno, ya leí en otra ocasión aquí se llama Eros y Anteros y ahora, pues, me gustaría leeros un poema que salió en Saigón 24 este año y que, bueno, escribí en una situación un poquito triste pero esperanzadora donde encontré refugio pues, como siempre, en la literatura en este caso hago un pequeñito homenaje a Garcilaso de la Vega Las mudas lágrimas de Salicio un paisaje negro y una luz que parpadea cizagueante y se apaga la noche última que no pasa y yo suspendida bajo las cuerdas de un Dios ingrato e injusto invisible insensible marioneta entre las tinieblas de la noche me sumerjo en una oscuridad que me oprime que me provoca que me tapa con su índice la boca palabras salís sin duelo cadenas inertes que arrastráis mis sentimientos y bueno en segundo lugar quiero leer el último poema que ha salido publicado bueno en el último número que hemos publicado de la revista Saigon número 25 en el que bueno pues muestro mi preocupación por los conflictos entre los seres humanos somos muy diferentes pero me preocupa muchísimo el tema conflictivo las guerras y sobre todo la situación en la que nos encontramos ahora que no debemos olvidar del problema de los refugiados y además todas las personas que son perseguidas me dicen ser escuchadas y no radicalizar nuestros prejuicios culturales sobre ellas por ello escribí el corazón de Kurz basándome un poco en en la novela de Joseph Conrad el corazón de las tinieblas de la que destaco esta cita y a continuación leeré mi poema contemplamos aquella corriente venerable no en el vívido flujo de un breve día que llega y parte para siempre sino en la augusta luz de una memoria perenne fin de la cita cinco hombres cinco balas como orangutanes aferrados a un sino cinco hombres cinco balas cinco verdes estorninos por una senda amazónica amarilla de anacondas angosta cinco hombres cinco sombras por un silencio salvaje avanza el negro vergante huele a guerra huele a sangre cinco hombres panerrantes cinco hombres cinco balas cinco locos inmortales y en el silencio una lluvia de hachas flechas balas y bengalas y un cachurro que se marcha cinco hombres cinco balas cinco corazones cantan cuatro hombres cinco flechas y una caja y una caja de quimeras y en el silencio una voz de muerte negra cinco hombres cinco tragedias con toda su belleza cinco entes cinco niños inocentes por la arteria purpúrea divagan cuatro cabezas elocuentes muchas gracias sensi vamos a darle ahora la voz a mario para que nos ofreca sus textos vale pues en primer lugar quiero decir que como bien sabéis algunos de vosotros ahora mismo personalmente no estoy en mi mejor momento y en cuanto a mi etapa de producción esta está siendo bastante gris por no decir negra y eso viene debido pues a la lucha continua que estoy librando por la alegría del vivir a pesar de que esta hora esté escondida apenada y olvidadiza me gustaría compartir un poema que nunca antes lo había hecho en público que se titula una mañana gris de junio una mañana gris de junio de repente se desató un gran tormento sobre medio día la muerte vil y desesperada se llevó el corazón de mi padre diluvio de lágrima ciclón de pensamiento terremoto de entraña grito mudo se apoderaron de mi ser ante su notoria indiferencia entonces acudió fingidamente enlutada a darme el pésame me apretó contra su pecho intentó confundirme con su rostro e incluso me lamió pero repulsivamente me separé de ella triunfó la vida el amor la admiración la fortaleza de unos sentimientos inseparables en espacio y tiempo que tornaron su aparente victoria en su derrota más sonada triunfó la vida y el recuerdo de tantos momentos felices que ahuyentaron bien lejos a una muerte impotente incapaz de comprender que mi padre seguiría dándonos luz como la estrella más reluciente y longeva del firmamento y a continuación pues una composición un poco más alegre ya sabéis lo que me conocéis que que soy una persona con una arraigada identidad con una fuerte personalidad y concretamente el título de esta composición se titula identidad que ya de por sí es muy revelador y refleja pues la importancia de conocernos a nosotros mismos a uno mismo para que en momentos adversos no tan buenos podamos y sigamos levantándonos identidad dejé de pensarte incluso de fabularte doté de realidad al deseo y me alejé de ella de tanto esforzarme en tu cuidado llegué a mi propio descuido buscando tus reflejos en otros soles que no resplandecían ni me arropaban como el tuyo busqué en otros besos la dosis de la que me privaron tus labios nadaba contracorriente en tu más profunda indiferencia y busqué sobre mí adentro ocultándome como un lunático hasta descubrir que tu amor era una ecuación indesifrable para un chico de letras en cuyos poemas se condolía de sí mismo pero el tiempo siempre nos acompaña como que el maestro de escuela que siempre recordamos o como el primer trago amargo juvenil de cerveza él junto a ella me dieron una auténtica lesión no renuncia a tu ser ni te embriague en una transitoria soledad pues has de estar descansado y ágil con la pluma ante el misterio del amor convertido en un indefinido mañana pues con estas palabras de Mario vamos a realizar o dar paso a la siguiente pausa musical ahora escucharemos a Víctor Manuel cantando Nacimiento de Cristo que es un poema la letra es un poema de Federico García Lorca y después de de este tema escucharemos otro Tim Massatzí de Sting que se basa en un poema de Robert Louis Stevenson un pastor pide teta por la nieve que ondula blancos perros tendidos entre linternas sordas el cristito de barro se ha partido los dedos en los filos eternos de la madera roja ya vienen las hormigas y los pies ateridos los hilillos de sangre quiebran el cielo duro los vientres del demonio resuenan por los valles golpes y resonancias de carne de morusco lobos y sapos cantan en las hogueras verdes coronadas mordigos hormigueros del alba la luna tiene un sueño de grandes sabanitos y el toro sueña un toro de agujeros y de agua el niño llora y mira con un tres en la frente san jose ven el heno tres espinas de bronce los pañales exhala un rumor de desierto con cintas sin cuerdas y luego ya las voces nieve de manajatán Empuja los anuncios y lleva la gracia pura por las falsas ojidas, sacerdotes idiotas y querubes de pluma. Van detrás de Lutero por las altas esquinas, nieve de Manhattan, empuja los anuncios y lleva la gracia pura por las falsas ojidas, sacerdotes idiotas y querubes de pluma. Van detrás de Lutero por las altas esquinas, nieve de Manhattan, empuja los anuncios y lleva la gracia pura por las falsas ojidas, sacerdotes idiotas y querubes de pluma. La marea de Norte y el occidente, la marea de Norte y el occidente, empuja los anuncios y correa por las falsas ojidas, sacerdotes de pluma. La marea de Norte y el occidente, la marea de Hacienda, empuja los anuncios y la corte. ¡Gracias! 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 Entramos en el último trayecto de nuestro programa entrevistando a dos miembros de la asociación que pertenecen al Consejo de Naufragio son Manuel Delgado y José Manuel Pozo Manuel Delgado nació en Lucena en 1993 es amante del arte, actor, músico amateur y es muy participativo en actividades de índole cultural y artística sobre todo en nuestra asociación ganó el Premio Internacional de Relatos Ruta de la Libertad 2009 es autor de dos obras de teatro y ganó en el último premio de Saigón una ceci José Manuel Pozo nació en Cabra interviene también muy activamente en nuestra asociación con publicaciones en Saigón y en varias actividades es psicólogo y entre sus aficiones está la gastronomía y los viajes Bueno, yo quisiera preguntarle a José Manuel Pozo antes de involucrarse con la asociación cómo participaba en la cultura y cómo conoció la asociación y ya empezó a participar en esta Bueno, buenos días Irene y a todos los presentes yo la verdad es que escribo desde que tengo uso de razón siempre me ha encantado después de recibir algunos reconocimientos en prosa que es como casi todos solemos empezar pues me dedicanté por la poesía desde que era adolescente y desde entonces no he dejado de hacerlo en diferentes revistas de muy diversas índoles también empecé mi formación como músico tanto en el conservatorio con distintas agrupaciones participé en orquestas pero bueno, es una faceta que la dejé un poquito ahí como aficionado y desde entonces me dedico sobre todo a la literatura tanto como público como intentando participar en la medida de mis posibilidades en la creación en cuanto a naufragio yo lo conocía prácticamente desde su inicio lo que pasa es que he tenido malas experiencias con otras agrupaciones literarias que eran mucho más herméticas no dejaban entrar a gente eran un poco más elitistas yo pensé al principio al haber menos componentes en los inicios de naufragio que naufragio también iba a ser así con lo cual ni siquiera llamé a la puerta sin embargo hace unos años el naufragio y el ayuntamiento de Cabra era organizar una actividad que se llamaba Letras Jóvenes y dije, bueno, ¿por qué no? voy a intentar participar a ver qué pasa y ahí ya conocí a Manuel Guerrero y le pregunté sobre la posibilidad de entrar en la asociación me sorprendió mucho la facilidad con la que se entra cuando uno tiene interés y nada, hasta hoy es una de las, sinceramente, las mejores cosas que me han pasado en mi vida Bueno, nada, José Manuel me alegro de que no hables de ese dinero extra que tuviste que dar por ingresar en la asociación Bueno, bromas aparte Manuel Delgado yo recuerdo que era, bueno, hace ya algunos años que apareciste creo que fue en un recital sobre la paz o algo así en Lucena y que de repente te viste presentando un recital de idioma Sí ¿No fue así? Sí, de la noche a la mañana la verdad es que fue bastante raro la verdad porque yo fui al recital sobre la paz porque cantaba solo mi Antoniak que soy fan absoluto de esa señora de esa señorita, perdón y acudí por verla a ella que me dijo hay un recital que voy a cantar y acudí me gustó bastante y de momento me puse en contacto con con Naufragio entré en la asociación y directamente me puse ya a participar de forma bastante activa te puse ese mal trago o buen trago como pueda ser ¿no? la de presentación y desde entonces he encarrilado distintas actividades con mucho ascierto para mi juicio pero antes como igual que le ha preguntado Irene José Manuel antes ¿de qué forma participaba en la cultura? Bueno, la verdad es que antes de Naufragio participaba mucho con la escuela de teatro Duque de Rivas he estado pues creo recordar que 12 años he apuntado allí haciendo teatro y dentro de ello pues incluso llegamos a escribir una escena de teatro entre un par de compañeros y luego dimos al salto a escribir dos obras de teatro escribí primero la conferencia de los idiotas que es un homenaje al gran dictador de Charles Chaplin pero riéndonos de los creadores del mundo actual ¿no? la conferencia de Posdán y de Yalta riéndonos de Churchill de Truman de varios personajes históricos y el caso 19 que fue una obra riéndonos también de las novelas de detectives y Sherlock Holmes que estaba muy de moda por aquel entonces luego aparte también escribía poesía y escribía relato aunque no pensaba publicar en ningún lado sin embargo gané varios concursos en el instituto que tampoco me gusta decirlo mucho porque bueno los concursos del instituto que uno tiene cosas más serias como por ejemplo el premio de las rutas de la libertad que es lo más gordo que he ganado hasta ahora y según tu impresión ¿qué aporta naufragio a la cultura del sur de Córdoba? la cultura del sur de Córdoba exactamente bueno hay muchas otras asociaciones como por ejemplo la asociación Artefacto de Rute o los amigos de la Biblioteca de Priego de Córdoba que hacen una labor bastante encomiable pero yo creo que aquí en Lucena y Cabra en esta zona del sur de Córdoba en concreto en estas dos ciudades es un poco Saigon la que lleva la vida la vida cultural porque una cosa es lo que hagan los ayuntamientos y lo que se haga desde o por lo menos la parte literaria de la cultura una cosa es lo que hagan los ayuntamientos lo que se traiga para festivales de música festivales de jazz como por ejemplo el que hay Lucena o la semana del teatro o cualquier cosa de esas pero esto naufragio es algo que sale de nosotros y es algo que hacemos nosotros que es diferente que no no es algo que está puesto ya ahí para que la gente vaya esto es un algo que vamos construyendo nosotros día a día y que vamos haciendo minuto a minuto que lo vamos construyendo desde nuestros adentros y con nuestros propios pasos y me parece que es la representación real de la cultura del sur de Córdoba aunque piense que seamos como toda la literatura como todos los lideratos un poco elitista ya sabemos que a nuestros recitales vienen nuestros padres y los amigos más allegados pero no es porque nosotros tengamos la culpa de ser elitistas sino simplemente porque no es algo que no interese a todo el mundo como bien decía Millán que el fútbol está ahí para hacernos la competencia ¿Y tú crees Manolo que la institución y la sociedad nos apoyan adecuadamente? Esa pregunta me alegra que me haga esa pregunta Tenemos el apoyo que necesitamos la verdad es que los ayuntamientos nos sufraguen la publicación de la revista es algo bastante importante y que nos presten sus espacios para poder participar los recitales incluso ya no solo los ayuntamientos sino incluso el propio Círculo Lucentino que nos cede el Salón de los Espejos para realizar la noche de relatos de terror que lo organizo yo me siento muy orgulloso de ello Tenemos una cantidad de apoyo increíble a veces hay alguna anécdota como alguna vez que hemos tenido algún problema con hacer un recital en algún lado público y han querido cobrarnos o algo por lo normal se nos suele prestar bastante ayuda por parte de las instituciones por parte de la sociedad si es verdad que cada vez empieza a haber mucha más gente que va a los actos de Saigón salvo tristemente a la presentación de la revista que es a lo que menos gente va pero solemos organizar ciertos actos a los que ocurre muchísima gente y la verdad es que el otro día lo leía en el periódico que hemos hecho actos para cerca de 900 personas que me parece increíble así que creo que tenemos un apoyo bastante bueno por parte de la sociedad tú José Manuel quiero que me diga algunos escritores e iconistas que recomendarías es que esa pregunta es muy complicada y a mí no me gusta quedar tampoco mal con nadie me gusta mucho me gusta mucho es que hay tantos algunos de ellos están aquí sentados en la mesa y tampoco está para citarlo a mí me encanta el ritmo que tienen los versos de Manuel Guerrero y otros que no están aquí también la capacidad de la tradición y modernidad que tiene José Puerto yo que sé el divismo de José Miguel García Conde por supuesto la delicadeza de Sensibudia el buen oficio de Luis Ángel Ruiz Conrado Castilla Maricur Garrido Jorge Fernández es que son tantos pero bueno yo para no quedarme mal con nadie y también un poco para que siga de reconocimiento a los inicios de la asociación y a algunos autores que ya no están por una o otra razones pues me gustaría recordar porque creo que es justo hacerlo a Rafael Manjón Cabeza que era un gran escritor y poeta yorense que ya por desgracia no está entre nosotros y animo a los oyentes que puedan que intenten hacerse con un volumen que editó a título opóstumo el Ayuntamiento de Cabra que se titulaba El incierto destino de los dardos que recoge parte de su obra poética y la verdad no tiene desperdicio y bueno ahí queda José Manuel ¿nos comparte un poema tuyo? Bien vamos allá el que voy a leer se llama Septiembre y se explica por sí mismo caen gotas de sol en la arena y en tu espalda morena de pleamar desnuda mañana serás muda ciudad no serena el alma puesta de medio lado y aunque aunque de mar escondido en el fondo de tus pies encerrados te atrapa el hastío de las olas perpetuas sentada en tu caja de supermercado pues se oyen sirenas pero ahora juegan sobre una ludo roja girando y aullando iluminan la esquina que busca sustento como tú se vende a un precio más bajo mira niña a otro lado y seca tus ojos que añoran estío pues sola y pereza rencor y pasado y cuando lleguen los rayos plenuminos de olvido ligeros de noche sin mar y sin brisa oculta el castigo del dulce recuerdo que súmito trajo el dolor y la herida del triste septiembre aún no alcanzado voy a leer también un poema que lo he traído porque creo que tiene que ver mucho con la asociación se llama Demasiada Luz yo creo que una de las cosas que intenta la asociación es buscar la profundidad del ser humano vivimos evidentemente en un mundo de extrema superficialidad que nos llevaba por ejemplo a juzgar casi siempre a las personas por su aspecto entonces claro cuando tienes un aspecto delicado y te tratan de forma delicada pues no pasa nada lo malo es cuando eres una persona bastante voluminosa con barba y piensan que por dentro también eres rudo pues lo llevas muy mal y la gente pues no se acostumbra a pensar que las personas tienen un interior que también hay que cuidar y también hay que tener en cuenta se llama como digo Demasiada Luz Tibio como agua en el admizcle siento enredar mis dedos en la nada formulo preguntas sin respuesta posible en perversas manadas de lobos sin nombre ausculto miradas creyendo conocerme hay demasiada luz para tan poco horizonte tus pisadas olvidaron el camino esencial del encuentro y entre tanto gentío es difícil encontrarte soy vacío entre el vacío pues el abismo cabe en una sola y lúgubre estancia aquellas preguntas siguen sin contestarse no atraviesan corazas ni yelmos hace demasiado frío fuera quedan demasiadas telarañas dentro muchas gracias José Manuel por tus poemas y bueno todos los que te conocemos creo que por lo menos en la asociación no te hemos tratado solamente muchas de barba y demás otro que también tiene barba es Manuel Delgado a ver que nos lee entonces bueno yo tengo menos un aceite hace unas semanas así que yo quería traer un poema que está publicado en un número de Saigón de cuyo nombre no quiero acordarme que se llama átomos pectorales y que bajo mi punto de vista es un mejor poema que he escrito escuchémoslo aparte de ser yo muy buen poeta y esa cosa y muy humilde dice entre dos átomos habita el vacío en mi pecho desde que lloras problemas y se dilata el abismo desde que tengo una bailarina entre mis brazos el marfil me parece vacuo de mortandad y belleza no se puede expresar todo en sucias palabras curvadas desde que tu pecho contiene un pañuelo rojo de seda si te apoyas en una manzana de la que ansío beber y te deshojas en mil pétalos de zahares complejos si te giran en la negrura los anillos de planeta y brillan en la complejidad de tu existencia si entre raíces se oculta tu cadera redondeada y en el pozo escondes derrotas ajadas déjame beber déjame ser sol déjame encontrar tu cuello de glaciar no distingue de derroteros acostumbrado a los guijarros que tus pies pisan dime si en tus ojos de barranco hay peligro de caída cuéntame cuántas veces estás despeñado dentro de ti tu vientre de río se llena de niños bañándose al sol y sigue su curso hacia el mar lejano y ardiendo enséñame si recuerdas cómo se bailaba en círculo si puedo sacarte de tu abismo al fin y por último quería traer un poema que que bueno está dedicado a una situación que estamos viviendo ahora en mi familia porque hace 13 días que ha fallecido mi abuela materna y la verdad es que mi madre y mi abuelo y en general mi familia y todo el mundo lo estamos pasando bastante mal y quería dedicárselo a mi madre y no solo a mi madre sino también a a mi prima Zahara que que su su propio abuelo y hermano y hermano de mi abuela falleció allá también y estará pasando por algo parecido y quiero empezar con una cita de Tolkien bastante famosa que dice no os diré no lloréis pues no todas las lágrimas son amargas y dice así el poema los dedos de mi abuelo se doblan cansados de tanta soledad repentina miro su piel manchada con los días y lo oigo con su monótono canturreo me habla de fantasmas con esperanza y nos cuenta callado la vida contigo se ha apagado la alegría de sus ojos como una pupa que está vacía de su larva se sienta en el sillón inmóvil esperando que los días se sucedan uno tras otro todo aquí gira en torno a tu ausencia tus cosas que nos gritan que nos faltas tus fotos cogen polvo en las estanterías tu vacío lo asume la casa en silencio has zarpado en silencio hacia los astros haciéndote miel en nuestro recuerdo has trazado tu camino hacia los soles ardientes hiriendo el firmamento con tu vida así hemos de recordarte bajo el signo de tu risa espero que volvamos a verlo muchas gracias Manuel creo que Mario quiere comentar algo si yo lo que digo que también me gustaría escuchar un poco la voz de Irene Zurita ya que nos presenta pero también me gustaría y creo que a todos nosotros pues conocer que es lo que más te ilusiona de Naufragio de Saigón y que es lo que más te gratifica bueno pues yo ya que no tengo no sé esa capacidad tan tan genial de de crear y eso como vosotros pues no sé a mí lo que más siempre me ha gustado vivir de Saigón que bueno viene frágil que siempre poder participar haga lo que haga siempre siempre está abierto a cualquier persona de público participando y bueno me lo comentaba antes José Manuel y no sé además me ha dado muchas oportunidades como participar en el programa de radio hacer entrevistas o también todo el círculo que te abre aquí en el sur de Córdoba con la cultura que no sé antes de meterme en el frágil pues como que yo leía y eso pero yo no vivía más en mi mundo no salía de ahí pero ya cuando empecé a conocer el frágil y yo pude participar con muchas más personas por la cultura pues la verdad que estoy encantada ¿Queréis preguntarle algo más vosotros? Esto es traición hacia mí Yo más que preguntar quería decir unas palabras con respecto a lo que ha dicho Irene y es que yo creo que todos por lo menos los más jóvenes no quiero discriminar a nadie pero los que más recientemente hemos ido entrando en Saigón nos hemos dado cuenta de que verdaderamente es una oportunidad personal y profesional para nosotros porque yo entré en Saigón y era un proyectico de filóloga he terminado mi carrera y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a la hora de hablar en público a la hora de saber seleccionar seleccionar perdón qué texto puedo traer a un acto cómo puedo crear de manera que no solo es un pasatiempo y quiero que nuestros oyentes sepan que cualquiera puede formar parte de Saigón o sea de naufragio perdón porque todos tenemos algo que aportar y este tipo de asociaciones nos permiten eso sacar lo mejor de nosotros y entregarlo a la cultura a la sociedad en definitiva a la humanidad muchas gracias por vuestras palabras finales aunque las que se iban a darla se la hemos pedido a Manuel Delgado cuando quiera el cierre es tuyo bueno yo para ilustrar el final quiero leer un fragmento de La uva de la ira que dice así este es el principio del yo al nosotros si tú que posees las cosas que la gente debe tener pudieras entenderlo te podrías proteger si fueras capaz de separar causa de resultado si pudieras entender que Payne Mars Jefferson Lenin fueron resultado no causa podrías sobrevivir pero no lo puedes saber porque el ser propietario te deja congelado para siempre en el yo y te separa para siempre de nosotros y con estas palabras lo que quiero ilustrar no quiero decir que esta organización sea una organización de tinte comunista ni nada de eso con estas palabras lo que quiero ilustrar es que nosotros somos un resultado no somos una causa nosotros somos el resultado de un trabajo muy grande de muchas personas en especial de Manuel Guerrero que ha sido el que ha estado llevando la asociación durante siete años y al que quiero agradecerle con todo mi corazón la gran lavoy y el gran sacrificio que he hecho muchas veces porque nuestros actos salgan bien y el consejo que me ha brindado como amigo muchas veces para crecer más como poeta e incluso como persona lo que quiero decir es que somos resultados no somos causa somos el resultado de una semilla que comenzó hace ya diez años y que ya va creciendo y va corriendo y se va relevando las generaciones van entrando en Saigón van entrando en naufragios y seguimos corriendo y nuestra meta es esa llegar cada vez más lejos y parece que vamos cogiendo mucha más velocidad y que vamos a llegar mucho más lejos y es lo que espero que pase dentro de los próximos años y por supuesto decir que muchas gracias a todo y mucha suerte La Voz a Ti de Vida cita mensual con la literatura joven de la mano de la Asociación Naufragio dirige y presenta Manuel Guerrero colabora Radio Atalaya de Cabra Radio Atalaya de Cabra Gracias por ver el video.